Música Porque vamos a comenzar nuestro espectáculo con un número muy especial donde se combina la danza, el canto y lucirán en todo su esplendor los trajes típicos de Ucrania. Para todos ustedes somos de Ucrania. Aplausos Música A nosotros también nos ha sorprendido que han preparado estos números especialmente para venir a España incluso las canciones que las niñas cantaban en español especialmente para nosotros. Ellos han querido hacer una representación de bailes de todo el mundo y de demostrar esa interculturalidad que ellos también sienten desde allí desde Ucrania. Música Música Es fantástico. ¿Era lo que esperabas? No, creía que era un ballet pero ha sido fantástico me ha gustado muchísimo. Esperábamos ver un ballet ruso ruso todo pero no, es mundial y se ha acoplado mucho a España precioso, precioso. Aquí estas compañeras han estado allí en Ucrania. El vestuario me ha sorprendido mucho y la ejecución más. La ejecución más. Son niños, niñas, chicos, chicas que llenan el escenario y que te hacen sentir lo que ellos sienten porque cada vez que suben ellos se emocionan y emocionan a todos los demás. Estamos encantados con ellos. Aplausos Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame un ruso Formidable Maravilloso, maravilloso Maravilloso Maravilla, de verdad Precioso, precioso Se ha hecho corto Se ha hecho corto Precioso Muy bonito Mucha gente joven también Sí Ha sido extraordinario Precioso La disciplina Como baile Cierto Además la disciplina que tienen todos desde la mano los dos profesores y la pequeña la pequeña es un encanto Maravilloso El grupo en general me ha dejado alucinada Todos nos hemos sorprendido y de hecho yo esta es la cuarta vez que los veo y la cuarta vez que me emociono y que se me saltan las lágrimas Ha sido Es precioso Son todos unos artistas además de unas personas estupendas Ha sido una semana con ellos muy agradable y bueno entrañable Y la verdad es que merece la pena Merece la pena venir a verlo porque la verdad es que ha estado precioso Se lo trabajan mucho vienen desde muy lejos pero la ilusión que traen es el aplauso que se llevan a la gente española porque sois muy abiertos recibís al grupo con mucho cariño con mucho calor entonces dicen que podrán sentir energía positiva de la gente y querían bailar más y más y más para vosotros me gustó Me gustaba mucho y quiero volver aquí una vez más. Están agradecidos a todos vosotros por esta invitación y esta posibilidad de poder actuar aquí. El escenario en todos los pueblos donde han actuado eran muy buenos, entonces muchas gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando la pública han recibido con tanto calor, con tanto amor, con tanto cariño nos abren como aspiración segunda y queremos actuar y bailar muchas veces más para vosotros. ¡Gracias! Una vez más porque me ha gustado mucho. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!